En uso de la palabra, la diputada María Eugenia Vidal, por la provincia de Buenos Aires, Partido Pro. Gracias, Presidente. Presidente, quisiera empezar mencionando algunos datos, porque parece que el problema de las jubilaciones empezó hace 6 meses. ¿Cuál fue el punto de partida de los jubilados el 10 de diciembre? Durante el gobierno anterior se sumaron 3 millones de pobres, el salario real cayó 5 puntos, el no registrado 12 puntos. Por primera vez en Argentina, un trabajador formal fue pobre. La inflación acumulada fue de más de 1.000% y terminó con más de 200% anual. El país quedó con un déficit fiscal y cuasifiscal de 15 puntos, con reservas negativas, más deuda y una presión fiscal de las más altas de la región. El empleo, que fue uno de los puntos que el gobierno anterior se encargó de resaltar, generado en esos años, fue en un 60% de monotributistas, cuenta propistas y trabajo informal de bajos salarios. Todo gracias a los sucesivos planes platita que fomentaban el consumo y que sabíamos que eran insostenibles en el tiempo y nos hundían cada vez más en más déficit y más inflación. En este contexto, el gobierno decidió modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones, ocasionándole un daño enorme a los jubilados que en la jubilación promedio perdieron un 30% de poder adquisitivo. Tan evidente era el perjuicio que el cambio de fórmula le generó que tuvieron que generar un bono que pagaron durante años a la jubilación mínima, dejando afuera de esa compensación a jubilados que a lo mejor ganaban 10.000, 20.000 pesos más que la mínima, como si fueran ricos. Pero aún así, con bono y todo, dejaron las jubilaciones mínimas por abajo de la inflación. Y mientras todo esto sucedía, ¿qué pasaba en este Congreso que hoy parece tan activo, con sesiones especiales todas las semanas? Dos cosas, señor Presidente, dos palabras. Silencio y excusas. Apero Macri, apero la pandemia, apero la guerra. Una vez se reunió la Comisión de Previsión Social en el año 2023. Una vez. Una sola vez se trató en presupuesto el tema de los jubilados para cambiar la fórmula, que luego prorrogaron en su suspensión por decreto y festejaban diciendo que esa fórmula iba a mejorar la vida de los jubilados contra la fórmula de las 14 toneladas de piedra. Pero ahora que no gobiernan, apareció la urgencia y aparece la preocupación por los jubilados, aún cuando este gobierno, a los tres meses, sacó un decreto de necesidad y urgencia, reconociendo como la mayoría de los bloques decíamos que había que ajustar la jubilación por inflación. Y lo hizo reconociendo desde el mes de febrero y la mitad, más de la mitad del mes de enero. Pero aún así estamos en sesión especial. Cuando pasaron seis meses y no hay ley bases, y por primera vez en 40 años un presidente que asume no tiene las leyes que dice que necesita para su programa económico, nosotros ya estamos por sacar una ley con media sanción de diputados que resuelva este tema que no se resolvió en cuatro años cuando el gobierno resolvió gran parte de lo que va de su mandato ajustando por inflación. ¿Y qué estamos discutiendo en el dictamen de mayoría, señor Presidente? En el dictamen de mayoría estamos discutiendo si le vamos a sumar 1.8 de aumento de gasto al PBI. Sí, reitero, 1.8 de aumento del gasto cuando el gobierno, para lograr déficit cero, tiene que bajar 5. Desde el inicio de este gobierno, por las medidas que implementó y por el esfuerzo de todos los argentinos, ¿cuánto ahorro fiscal logró este gobierno desde diciembre a abril? 1.2. Es decir, que si votamos el dictamen de la mayoría, vamos a gastar más que el ahorro que logramos los argentinos desde diciembre a abril, pagando prepagas más caras, pagando el impuesto a los combustibles, pagando las consecuencias del sinceramiento del tipo de cambio, pagando más tarifas. Todo ese esfuerzo no alcanza para pagar esta recomposición que pide para los jubilados el dictamen de la mayoría. Entonces, a muchos les va a gustar salir de esta sesión diciendo que ampliaron derechos, pero a costa de qué? Del esfuerzo de todos esos argentinos durante estos meses y del fracaso del programa económico, que claramente está atado al ancla fiscal, al logro del déficit cero. Por eso, Presidente, creo que tenemos que poner bien en claro qué estamos discutiendo hoy. Hoy no estamos discutiendo la recomposición para los jubilados. Si hubiera habido la segunda sesión especial, tampoco estamos discutiendo la mejora del salario docente por la recuperación del FONID. Hoy estamos discutiendo una manera irresponsable de gobernar, que cree que se pueden reconocer derechos sin que estén los recursos. Este populismo demagógico de los últimos cuatro años ya nos empobreció, señor Presidente, o qué más pruebas necesitamos que la situación económica de la Argentina en diciembre del 23. Este modelo no funcionó. Y sé que muchas voces van a decir, los recursos están. ¿Por qué bajan los impuestos a los bienes personales? Porque, señor Presidente, también probamos que subiendo bienes personales, generando el impuesto a la riqueza, generando una presión fiscal insostenible, nadie viene a invertir en Argentina y a generar empleo formal que aporta. Lo único que generamos son monotributistas, cuentapropistas y empleo informal. Así que ese no es el camino. Y estamos discutiendo jubilaciones de miseria, ¿por qué, señor Presidente? ¿Porque el Presidente Milley no le dio el 8% de enero a los jubilados? No, señor Presidente. Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque durante los últimos cuatro años y antes metieron 4 millones de personas en el sistema previsional sin aportes. Y también van a decir, ¿no quieren que los que no pudieron aportar se jubilen? Sí, queremos, pero no con los fondos de los que laburaron toda su vida, quebrando el sistema. Discutimos jubilaciones de miseria porque usaron el FGS, ese que ahora tanto defienden, para colocar deuda pública. Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque esta Cámara y la del Senado una y otra vez votaron más de 200 regímenes de excepción, donde algunos argentinos van por la banquina jubilándose más jóvenes, con menos aportes y con una movilidad jubilatoria más beneficiosa, mientras la mayoría vamos por la ruta pagando lo que hay que pagar y cumpliendo la ley. Por eso estamos discutiendo jubilaciones de miseria. Y hay una escandalosa, con un silencio que aturde del oficialismo, que son las dos jubilaciones de privilegio que cobra la ex vicepresidenta. Nuestro dictamen es muy claro, señor Presidente, establece primero por ley la fórmula del DNU, porque creemos que esa es la fórmula de movilidad que necesitan nuestros jubilados. En segundo lugar, reconoce el 8% de enero, claro que lo reconoce, pero le da facultad al gobierno para pagarlo de la manera que pueda sin alterar esa meta de déficit cero que todos necesitamos. Y en tercer lugar, deroga las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente y restringe que las cobren quienes hayan sido removidos por juicio político o que tengan condena con sentencia firme por causas vinculadas a corrupción. Creemos entonces, señor Presidente, que este momento exige mucha responsabilidad y coherencia. Coherencia tuvo el PRO cuando rechazó la fórmula del gobierno anterior sabiendo que le hacía daño a los jubilados, cuando rechazó la suspensión de la fórmula jubilatoria del gobierno anterior. También tuvo coherencia cuando le dijo a este gobierno en enero, cuando mandó la ley bases, que no iba a aceptar tampoco la suspensión de la fórmula jubilatoria vigente y que necesitábamos una nueva fórmula y no darle facultad para que fijara las jubilaciones como quisiera. Irresponsabilidad mostramos con nuestro dictamen, para no tirar a la basura el esfuerzo de millones de argentinos de estos últimos 6 meses que tienen esperanza en que esta vez pueden salir adelante. No vamos a ser nosotros los que tiremos ese esfuerzo y esa esperanza. Al kirchnerismo ya no le pido responsabilidad, pero sí les pido que digan la verdad. Digan que la única manera que se imaginan volviendo al poder es que este gobierno fracase. Digan que no les importa el esfuerzo que los argentinos hicieron en estos 6 meses con tal de salir del recinto y decir que ampliaron derechos, aunque eso se pague primero por los jubilados en medicamentos y en alimentos cuando vayan al supermercado. Digan que su modelo fracasó porque no hay Estado presente si los jubilados pierden 30% del poder adquisitivo. Y no hay Estado presente si se privatiza la política social para que los dirigentes políticos se queden con la de los pobres. Digan que no hay jubilaciones justas si los que aportan todos los meses, toda la vida, tienen que financiar la jubilación de los que no aportaron. Digan que no alcanza a conseguir hablando de financiamiento educativo si un chico en tercer grado no entiende lo que lee. Digan que su proyecto es una Argentina con más planes, más pobres, menos progreso porque es la única Argentina donde pueden gobernar. Nosotros desde el PRO, señor Presidente, no vamos a especular, no vamos a mentirle a los jubilados y vamos a seguir siendo responsables porque no hay ley que le mejore la vida a ningún sector sin una economía seria y ordenada. Muchas gracias. Gracias, diputada Vidal.